Hola gente, yo soy Nico Gargostantis y hoy te voy a enseñar cómo tocar Cuarto Creciente de Soy Gotuso. Así que bueno, te voy a pedir que te suscribas a mi canal y a mi Spotify si podés, ahí con el scan de Spotify en el buscador de esta. Bueno, pongo la intro y comenzamos. No se puso la intro, vamos a la intro gente. Bueno, la canción es bastante fácil, lo que está bueno es que varía bastante el párrafo, así que si están aprendiendo a componer, esto lo va a hacer mucho porque con un párrafo que respete la métrica, la métrica es cómo van las palabras y la cantidad de letras, entonces les entra la melodía y no están cambiando la acentuación de las palabras, como no sé, canción, canción, no podés poner eso. Así que bueno, esto es una manera sencilla de evitar ese problema y hacerla repetir, y lo bueno también es que te ayuda con practicar armonía, porque, ¿qué hacemos acá? Acá usamos casi los mismos acordes, nada más que con variaciones y un poquito de cosas, ya suena distinto y vamos evolucionando un poco. Así que bueno, vamos con esta camarita. La canción es muy fácil, yo no la puedo tocar, no, en serio, no lo regregué. Bueno, estos son los acordes, si mayor. Estas son las formas, a ver si lo venían ahí. Ves para acá. Si no sabes un mi, no sé qué estás tocando. ¿Por qué estás tocando la guitarra? Nada, mentira. Bueno, yo se respete cuatro veces igual y no hace nada en la inclusión de la melodía, de la voz, se respeta y no cambia como en otras ocasiones. Ahora, vamos a la parte que sigue en el siguiente párrafo, que se mantiene siempre en el si. Pero, bueno, vos te vas a hartar de tocarlo tres veces iguales. Entonces lo que vamos a hacer, te voy a dar un consejo. Pongo los celulares en el stop. Lo que hacen acá es básicamente esto, la pulsan un poco más. Y lo que hacen es como suspender ese acorde, el mi, el si dio. Porque cuando lo suspendes tocas el mi, entonces como que das esa sensación del acorde que ya venía sonando antes, el si y el mi. Pero seguís tocando si como base, siempre vas a tocar en el bajo, o sea, el bajo siempre está, aunque toques la guitarra, porque es la nota más grave. Es como que de ahí empieza toda la armonía para arriba. Acordate de eso. Y después viene la parte que dice... Que hace un sol sostenido menor. Y hace un fa sostenido mayor. Para ir al si de vuelta. Y después de esto hace una parte instrumental con los primeros acordes. Y después vamos a tener seis veces lo mismo, o sea, seis veces el mismo acorde. O sea, tenés que variar la dinámica, empezar bien despacito. Y después en los últimos de las repeticiones sube bastante. Inclusive te voy a enseñar un acorde para que varíes. Acá tenés, este si, y podés meterle... Esta es la novena acá. Se toca con el dedo más chiquito. Hacer lo que podés hacer. Acá es... Pero como si fueran un fa sostenido. O un fa. Lo que te guste tocar acá. Y después tocas. ¿Listo? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Es un mi. Listo. Tocas mi. Sol acá. Que es en el once traste. Lo traste. Oye. Y después acá. Tenés en el traste... Nueve acá. Tenés el... La quinta. La quinta. La quinta venida. Y después tenés acá... Tenés la séptima. El rezo sostenido. Tengo más cerquita la cámara porque me van a odiar. Bien. Y ahora... Después de esto. Tenemos este. El sol. El sostenido. El fa. El sostenido. Mayor. Pero no va al si. Como antes. Si no va acá. Porque hace una mixtura. Hace una mixtura. Queda para resolver el si. Una mixtura modal es cuando mezcla dos modos. ¿Qué modo estaría mezclando acá? A ver. Yo no lo pensé. Así que lo voy a empezar con ustedes. Es muy fácil. Creo. Ah. No. Lo que está haciendo acá. Es una mixtura con el modo... Con el modo modo. Ah. Recuerdo. No puedo hacer estas cosas. Con el modo lío. O sea, como que medio que lo transforme en lío. De si. Porque sería como... Está... Como volando. Pero bueno. Una mixtura. Se usa mucho. Usar el cuarto grado mayor. Hacerlo menor. Entonces... Hay muchas canciones que lo usan. Que lo usan. Ehhh. Después de resolver el si. Hacer esta bajaita. Muy típica también. Que es el 1º, 7º, 6º. Acá toco la corda. Todo lo que... Haces. Se prende el fuego. Se prende el fuego en mi. Se prende el fuego. Bueno, así va con la letra. No me aprendí la melodía porque lo hice muy rapidito. Así que bueno, va así. Y después que comience de vuelta. Lo que pueden hacer acá también es esto. Ah, no expliqué esta corda. Que es un Re sostenito menor. Que lo tienen que hacer. No sé si alguna vez tocaron estos tipos de acordes. Y se traslada. Lo pueden hacer con séptimo. Y después va a ser el mismo acorde de antes. Puedes hacer este. Y le podés variar un poco. Suena más lindo. El mismo que antes. Nada más que los dos extremos que están tocando acá. Este y este. Se mueven un traste. Queda genial. Genial. Bueno. Y después la parte final hace como una recapitulación. Y ya tenemos todas las cosas juntas. En la primera centuración. Tenemos siempre con el sí. Después empieza con el. Dos veces. Lo importante acá es enganchar rápido. Ahí ves. Engancho de vuelta. Y ahora también es este importante. Acá varía un poco la secuencia. Usó otros acordes. Entonces. Cuando. Fue al sol. Pero después del sol no fue al fa. Se fue al mi. Y después del sol. Se fue al. Al segundo grado. Que es un. Do. Sostenito menor. Do. Y después se fue al fa. Y eso es todo. Amigas. Ah. Pero lo que pueden hacer. Para terminarlo. Es mantenerlo. No sé. Pueden jugar acá. Algo así. O pueden arrelantizarlo. Como dice antes. En el día anterior. Un rubato. Qué sé yo. Bueno. Voy a terminarlo con el sí. Directamente. Así que bueno. Ese fue. El tutorial express. De. Soy gatuzo. Gatizia. Muy buena. Me gustó mucho. Como trabajaron en el. En la forma. Con la letra y todo. Y como fueron evolucionando. Como hicieron ese corte. Acá. Que está muy bien. Y vuelvo a empezar directo. Porque no le corta la inercia. Al final de clímax. Así que está genial eso. Y está bueno que hayan variado. El acorde final. Aunque ni se nota. Con la melodía. Queda perfecto. Así que bueno. Gente. Gracias. Suscribite. Y nos estamos viendo. Bacho. A-T-R-A. 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 A-T-R-A.